Hola, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy probé el maquillaje nuevo, compré una de las pruebitas que Oriflame nos hizo favor de sacar y que debería hacer más seguido en esta campaña 8, los sobrecitos, y bueno, les voy a decir al rato o en los comentarios qué maquillaje fue el que utilicé, pero lo que quiero que vean es lo bonito que me dejó la piel. La verdad a mí me encantó cómo me dejó la piel, se me ve jugosita, se ve así como muy hidratada, además yo creo que la preparación de la piel que hice, que fue con el gel limpiador y la cremita que les mostré en el video de ayer, bueno, pues me ha encantado porque la piel se me ve, o sea, sonrío y no se cuartea, no se notan las líneas de expresión, o sea, en realidad me gustó muchísimo. Decidí hacerlo aquí en el exterior porque mi casa es un poco oscurita, si no utilizo el aro y pues la verdad es que quería que lo vieran al natural, no que lo vean, no que lo vieran con el aro, sino con luz natural, y bueno, pues me ha encantado. La verdad es que se ve divino, me gusta, no se ve la división entre mi cara y el cuello, me ha gustado muchísimo, pero bueno, este es el maquillaje que va a estar de estreno en campaña número 9, y bueno, pues más noche, aquí estamos a 29 grados centígrados, voy a ir a hacer unas compras, obviamente llevo mi cubrebocas que me súper combina con mi moño y con mi vestido, y bueno, voy a decirles más tarde qué tal me funcionó, porque algunos maquillajes, bueno, pues se llegan a oxidar y cosas así, o no sé, se noten más grasos o algo, y bueno, pues en este momento parece que me ha gustado mucho. ¿A ti qué te parece, Leo? Bien, pues sí, se ve más, te verías mejor sin maquillaje, pero... Bueno, mi niño porque me quiere mucho, él dice que me veo mejor sin maquillaje, pero bueno, ¿qué les parece? ¿Les gusta? Bueno, más tardecito les checo cómo, qué resultados tuvo mi maquillaje, no tiene ningún filtro mi video, y bueno, pues para que lo noten, ahí les digo el tono y todo, qué tono agarre, y bueno, qué tal, qué experiencia me deja este maquillaje, si se hace más brilloso, si se oxida, si se lo come la piel, porque hay algunos, porque no utilicé primer precisamente por eso, porque solamente estamos probando la base. Bueno, al ratito nos vemos. Hola, ya regresé, miren, porque traigo, hace rato traía un vestido, y bueno, ahorita ya traigo una blusa, pero porque bueno, pues en tiempos de COVID, la verdad es que pues yo llego y me vuelvo a cambiar, y pues yo creo que ustedes también se quitan todo, ¿no? Zapatos y todo eso. Bueno, les cuento rapidísimo. El maquillaje que yo utilicé fue el maquillaje 37100 Olive Beige Neutral, y la verdad es que me gustó muchísimo el efecto, el acabado que me dejó. Sin embargo, creo que ahora, en este momento, tenía que haberme quedado en casa, pero de eso no se trata, o sea, no se trata de hacer la prueba de un maquillaje quedándote en casa. O sea, realmente, pues, ustedes vieron, estaba a 31 grados, 29, 30, 31 grados aquí siempre casi hemos estado, y bueno, pues salí a hacer mis compras que tenía que hacer de comida, etcétera, y bueno, pues tal vez asumo que porque uno utiliza el cubrebocas, bueno, pues ya no es el mismo efecto, ¿verdad? Entonces, pero bueno, les puedo decir que la verdad me gustó, porque no se me ve la piel grasa, debo de recalcar que aquí yo me puse iluminador, pero bueno, sí se me ve un poco como, sí se me ve un poco brillosa la, sí, sí se me ve brillosa, sí, sí se me ve brillosa, entonces, bueno, sí es un maquillaje que no te dura 24 horas, digamos, intacto, porque sí se llega a ver la piel de charol, pero bueno, si tú, este, mañana voy a hacer otra prueba, y sí, lo voy a sellar con el fijador de maquillaje de Guam, y vamos a ver qué tal, y sí, vemos que aún así sigue como que, este, das el charolazo, bueno, pues entonces lo fijaré con el polvo, y luego con el fijador en, en creme, en spray de de Guam. Pues bueno, pues ustedes juzguen por ustedes mismos, puedo bajarle el nivel, y esa es la luz de mi casa, y pues, sí, sí brilla. Entonces, bueno, pues mañana lo probamos con primer, con primer, y luego con el fijador de maquillaje de Guam, y este, y ya. Pero bueno, el efecto que deja de primer impacto, de primera vez, me encantó. El primerito, así que me vieron ustedes en el video, o sea, está precioso, entonces solamente hay que hacer, o sea, porque te deja la piel, tiene buena cobertura, a pesar de ser cobertura, cobertura media, me gustó la cobertura, pero sí, este, tiende a brillar, a pesar de que, bueno, este es el iluminador, pero, pero el iluminador me lo puse aquí, y aquí, y no me lo puse en la frente, entonces sí llego a, a brillar, y pues bueno, eso es lo que mañana haremos la prueba, para ver cómo es que no te brille tu maquillaje. Gracias, bye.